Bien amigos, momento de revisar la información internacional, es un tuit que envía María Corina Machado, líder opositora en Venezuela, dice lo siguiente, el régimen de Nicolás Maduro ha secuestrado a mi amigo y compañero de causa, Perkins Rocha, Perkins es nuestro abogado personal, nuestro coordinador jurídico y representante de Venezuela Comando ante el Consejo Nacional Ejecutivo, un hombre justo, valiente, inteligente y generoso, un venezolano ejemplar, pretenden doblegarnos, desenfocarnos y aterrarnos, nosotros seguimos adelante por Perkins y por todos los presos y perseguidos y por Venezuela entera, seremos libres, mensaje de María Corina Machado, líder de la oposición en Venezuela, hay que recordar además que el Mundo González, quien postuló a la presidencia y también a quien le dan el ganador muchos de los venezolanos, ha sido citado nuevamente por la Fiscalía de su país. Seguimos con más información al Ejército.